Las proteínas que interactúan con el DNA deben tener en su estructura unos dominios que le permiten la unión al DNA, bien sea por su superficie, por el surco mayor o por el surco menor, principalmente por el surco mayor. Se considera que hay tres tipos básicos de dominios que le permiten a estas proteínas interactuar con el DNA. Los dominios HLH, hélice, loop hélice, hélice, asa hélice, dedos de zinc y las creballeras básicas de leucina. Los dominios de unión al DNA, DVD, HLH, están formados por tres hélices, donde hay una hélice 3 que es la que básicamente interactúa con el DNA por el surco mayor y la interacción es estabilizada por esta segunda hélice. Entre las dos hay una asa. Los dedos de zinc se denominan así porque se forma una estructura que es similar a un dedo. Hay un ión zinc que está formando interacciones con dos histeínas y dos histeínas en el caso de los dedos de zinc de la clase C2H2. Esta figura me está mostrando lo que sería la estructura secundaria de los dedos de zinc. Hay otro tipo de dedos de zinc que son los tipos CX en los cuales no hay histeínas sino tan solo cisteínas son las que forman enlaces covalentes con los iones de zinc. Y el tercer tipo son los dominios de interacciones de DNA que son las cremalleras básicas de leucina en las cuales dos monómeros que pueden ser distintos, es decir, un heterogímero que está formado por un segmento rico en aminoácidos básicos, una región A de aminoácidos básicos, una región B de aminoácidos básicos y una región de 28 aminoácidos que se utilizan aproximadamente en la cual se encuentran varias leucinas que son aminoácidos hidrofóbicos que se pueden interactuar, interdigitar con las leucinas del otro monómero formando lo que serían las cremalleras de leucina. Este cilindro por tanto en esta superficie sería hidrofóbico y en esta superficie sería polar con carga porque estaría formado por aminoácidos arginines y aminoácidos con carga negativas como ácido glutámico pero también tiene aminoácidos polares sin carga. Aquí se está mostrando cómo estas regiones ricas en aminoácidos básicos interactúan fundamentalmente por el surco mayor del DNA, entonces un monómero interactúa, el otro monómero, en este caso Fox, un monómero y el otro monómero interactúan con el surco mayor, la horquilla de esta Y estaría en el límite de las secuencias que interactúan con un monómero y con el otro monómero y en esta región estaría en unas estructuras en hélice que son las que contienen las leucinas que le permite interdigitarse y formar la estructura similar a una cremallera.